Tío Víctor ¿Qué haces aquí? Mudándome, como planeamos Hay un chico, él iba a decir que me gusta Me gusta, sí ¿A ti qué? Qué tan estúpida pude ser al pensar que yo podríamos llegar a hacer algo ¿Quieres ir al baile de hoy conmigo? Hoy es mi primera cita oficial, tonta Averiguamos si llegan a la final ¿Quién hubiera pensado que seríamos el uno para el otro? Un jugador de football y una brillante científica que construye naves espaciales Aquí están, mi amiga y mi novia Stick, en realidad me gusta cuando haces Programar y cabo contigo fue divertido Me recuerda cuando fuiste al laboratorio de propulsión Sí Rompiste el código de chicas Violaste el sagrado sistema de hermandad solo por Stick Ashley, ¿estás bien? La próxima vez que esto suceda estaré dividida entre mis dos amigos y no quiero eso Recuperarse del fracaso es más importante que nunca fallar en primer lugar Incluso Einstein cometió errores Digo ese cabello Eso me gusta más, García Ash, vine a apoyarte Awww